Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal en este video vamos a hacer un unboxing y vamos a poner un poquito a prueba lo que es esa aspiradora Backmaster que me costó 45 dólares o 44 dólares en lo que es vidrio El Salvador y pues vamos a poner a prueba, se supone que es de 2 HP y 2.5 galones supuestamente es una aspiradora y sopladora y vamos a poner a prueba que tal para el precio, que tal funciona y si hace su trabajo muy bien vamos a proceder a abrir lo que es esta aspiradora bueno, si se pueden fijar aquí trae su pequeño manual y pues por el momento lo vamos a ir a ver que más trae esta aspiradora pues trae su cable de alimentación y se puede sacar fácilmente con lo que son las orejitas básicamente no es una aspiradora muy grande se fijan en esa, aproximadamente una cuarta y media mía y acá tiene un botón encendido y apagado en teoría acá se sopla y acá se succiona tiene que ser de alguna de las dos formas no me crean vamos a ver que trae en la parte de adentro acá creo que se pueden quitar estas pestañitas para poder sacar lo que trae adentro si se fijan trae lo que es el filtro el filtro de basura en el motor trae lo que es la manguera vamos a ver que tal grande es es aproximadamente de un metro y medio o menos bueno, suficiente trae lo que es esta punta que es para colocarla a este lado y para que pueda succionar más fácilmente y también trae lo que es este cepillito para poder limpiar su superficie mientras aspiramos y que no el polvo y el polvo que vaya a la aspiradora y trae esta esponjita que no se para qué es pero pues la vamos a poner por acá ahora sí vamos a proceder a lo que es probar esta aspiradora el cable para conectar es de aproximadamente metro y medio un poco más creo que dos metros y la verdad para el precio y el tamaño creo que es una aspiradora suficientemente grande creo que acá tiene estas pestañitas para poder guardar bien el cable sí creo que no sirve para eso pero en este caso lo voy a sacar porque vamos a proceder a probar lo que es la aspiradora ya la he conectado lo que es por acá y vamos a proceder a encenderla al parecer de este lado es el lado que se opciona y acá en teoría es una presión de aire muy fuerte pero vamos a proceder a conectar lo que son los acoples para ver qué tal funciona la aspiradora vamos a proceder a meter acá y le voy a poner la otra punta bueno me he traído un poco de ceniza para ver qué tal las opciones y pues vamos a realizar lo que es la prueba vamos a ver vamos a ver vamos a ver como pueden observar dejó la superficie muy limpia la verdad siento que tiene un aspirado de excepción es muy bueno por el precio que tiene que son de 45 dólares de hecho hay una aspiradora pequeña de esta que vale 39 dólares pero la ventaja de esta que también tiene lo que es un soplador y esto lo hemos puesto a prueba vamos a poner a prueba lo que es el soplador y le voy a poner lo que es la otra punta para verlo quizás un poco ya en el uso diario voy a proceder a lo que es limpiar un poquito lo que es el ventilador de esta computadora la verdad la computadora no lo utilizo mucho y pues ha acumulado mucho polvo en la parte de adentro así que vamos a probarla bueno en conclusión siento que esta aspiradora tiene lo suficiente para que nosotros podamos lavar lo que es el carro y hacer algunas pequeñas cositas en lo que es en casa pues la recomendaría, la verdad que sí por el precio que tiene, la verdad que nos va a ayudar a limpiar muchas cosas y pues trae lo necesario para poder limpiar el carro, de hecho cuando nosotros lo lavamos a veces queda agua en algunas partes de los espejos o incluida ahí con la que es la sopladora, nosotros podemos empezar a quitar lo que es agüita y poder respirar correctamente el carro esto ha sido todo por el video de ahora, si les gusta el contenido así espero le den like y nos vemos en el próximo video amigos, adiós